bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada recientemente en netflix que no podíamos dejar de hablar de ella puesto que fue bastante comentado su lanzamiento y que además es una serie basada en un anime básicamente el día de hoy vamos a estar comentando qué tal me pareció cowboy vivo como ya señalado recientemente estrenada en netflix si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto así que vamos con ello de qué trata cowboy vivo básicamente nos vamos a encontrar en un futuro bastante lejano en donde la raza humana ha ya colonizado varios lugares en el sistema solar y en particular vamos a centrarnos en tres personajes principales o al menos en principio en dos y luego se va a incluir un tercero que es spike el otro es jack black y finalmente es fey estos tres protagonistas funcan como o más bien se dedican a hacer casa recompensas y en particular son conocidos dentro de este universo como los vaqueros de allí también el nombre de la propia serie y básicamente cada capítulo de los 10 que tiene esta primera temporada se van a dedicar a buscar algún delincuente o alguien que tenga una recompensa por su cabeza y básicamente capturarlo si es que pueden o bueno en alguna circunstancia y la mayoría de las circunstancias terminan matándolo finalmente porque a veces las cosas se salen de control así que en términos generales de eso trata esta serie es una serie de temática ciencia ficción con evidentes toques de western pero en el espacio así que eso es cowboy vivo en términos generales ahora bien puntos positivos o que me gustaron de esta primera temporada que como ya señalado son 10 capítulos básicamente el primer punto sería la producción en tanto personajes de vestuario ambientes las mismas naves espaciales creo que están bastante bien o a un bastante buen nivel por otro lado que ciertamente hay momentos en que flaqueas en algunos instantes pero en términos generales la serie también tiene bastante buenos efectos especiales y estos efectos especiales también contribuyen de manera positiva a las escenas de acción que tiene la serie puesto que cada capítulo va a tener por lo menos un par de minutos de enfrentamiento ya sea con disparos o batallas o peleas cuerpo a cuerpo así que en esos momentos los efectos especiales también ayudan bastante a que todo sea visualmente más atractivo ahora bien otro punto positivo es sin lugar a dudas en mi opinión el personaje de fate valentine porque ciertamente la serie sube mucho el nivel cuando se incluye a este tercer personaje que además es la protagonista femenina dentro de este trío de personajes protagónicos de esta primera temporada y de la serie en general entonces cuando se incorpora este personaje creo que es un gran plus a la química del equipo y funciona muy bien como complemento además porque es el personaje gracioso entretenido que además también es bastante osado e incluso ayuda en varias misiones con su toque es característico o con su humor quizás un tanto diferente y que además de los tres personajes creo que es al que le dan una de las subtramas más interesantes pese a que cada uno de los tres personajes tienen su propia subtrama al menos a mí se me hizo mucho más interesante la de fate valentine que la de spike o la de jet en algún instante pese a que incluso estas últimas dos o de los personajes masculinos tienen más minutos en pantalla pero aún así me pareció más interesante la de fate y hasta aquí dejamos los puntos positivos porque por otro lado tenemos que no me terminó de gustar en sí la trama principal de esta primera temporada o la trama que va a ser conductora si se quiere en algo a lo largo de los 10 capítulos puesto que son capítulos en general autoconclusivos por lo cual vamos a ver que se enfrentan a un villano o intentan capturar un villano y cobrar su recompensa y la subtrama que hay detrás que es básicamente la subtrama del protagonista que es spike creo que se me hizo muy muy simple y que por lo demás se resuelve también de manera muy simple por lo tanto como trama principal para conectar todos los capítulos realmente me quedó bastante al debe por otro lado que sí o sí yo al menos reconozco que a esta serie tiene un gran problema de ritmo de hecho publiqué en instagram mientras veía la serie que me estaba costando bastante y es totalmente cierto por lo menos los 34 capítulos iniciales yo realmente dudé incluso en seguir viéndola porque no me llamaba mayormente la atención ya había detectado este formato de capítulos autoconclusivos por lo cual no me llamaba ciertamente la atención o no me generaba el interés de ver otro capítulo donde conociese a algún otro villano desechable que fuese nada terminado descartando en el mismo capítulo entonces tenía muchos factores en contra que no me hacían realmente querer ver la serie o continuar viendo la serie hasta que incluyen ya dentro de este equipo y forman un trío en este caso con el personaje de fate valentine que está interpretado por daniela pineda cuando incluyen este personaje es que ciertamente ya me fue llamando más la atención la serie pero ya iba por lo menos en la mitad de la temporada así que es una serie que sí o sí yo le encuentro problemas de ritmo o problema para mantener el interés del espectador sobre todo en los primeros capítulos por otro lado que esto sumado o en resumen hace que para mí la serie sea bastante lenta o más lenta de lo que yo me hubiese esperado sobre todo considerando que es una serie de acción y es una serie con temática cowboy o con perdón con temática de western pero aún así las escenas de acción no me eran suficientes para mantener el interés o para que en general me mantuviese entretenido viendo esta serie así que en general creo que tiene un gran problema de ritmo y que al menos conmigo lo fue solventando de cierta manera con la inclusión de este tercer personaje pero también lo hace quizás más adelante lo que me hubiese gustado en la temporada de que la serie o al menos esta primera entrega va de menos a más sí también se lo reconozco pero ese tramo donde está de menos creo que lastra bastante a todo lo que sí logra hacer de mejor manera en la mitad de la temporada hacia adelante así que en términos generales esa es mi opinión respecto a cowboy vivo y por lo demás sólo para aclararlo evidentemente no lo he visto el anime si he visto mucho anime en mi vida pero en particular este no lo he visto así que por ello no me he referido a si son o tiene buenas similitudes o también representado a los personajes respecto al material de origen etcétera 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 sino que mi opinión hace implementación con la serie estrenada en live action de netflix últimamente así que eso ha sido toda mi opinión respecto a esta serie y ya para ir cerrando este vídeo simplemente pasar al gatómetro y en esta ocasión a cowboy vivo primera temporada de live action no de la serie animada le vamos a dar en esta ocasión sus bien merecidos en mi opinión tres gatitos de cinco y considerando que le costó llegar a los tres gatitos porque casi que le doy una menor calificación si no fuese por esto que señalaba de que para mí la serie va de menos 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 y recién a la mitad comienza a subir hacia un punto bastante más interesante esperaré la segunda temporada si evidentemente quiero ver una segunda temporada pero principalmente por ya la conformación del equipo que vemos hacia el final de la temporada más no por en la conformación de equipo o el equipo original de los primeros capítulos por así decirlo o tratando de explicarlo de otra manera así que esa es mi opinión respecto a esta serie si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si estás de acuerdo conmigo de que tiene un problema de ritmo de que es un tanto lentita al principio pero que después mejora o si tienes una opinión totalmente diferente cual sea me la dejas acá abajo en los comentarios que es lo más importante para ir cerrando este vídeo simplemente recordarte que en este costado dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en este costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita puesto que subo vídeos todos los días y nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós